La petrolera estatal YPF aumentó a medianoche un 4% los precios de sus combustibles en todo el país, lo que implica una suba acumulada del 37% en lo que va del año. A partir de ahora, la Nasta Super en Córdoba pasa a costar 12,95, la Premium 14,34, la Euro también alcanzó los 12,95 pesos por litro, en tanto que la D500 pasó a costar 11,10 pesos. ¿Qué opina del aumento? Un desastre. ¿Ya cada vez rinde menos? ¿Cómo lo haces? Cada vez menos. ¿Cuánto le pones? 20 pesos. ¿20 pesos? ¿Con eso andabas todo el día? Toda la semana. ¿Toda la semana? Sí. ¿Y ahora rinde un poquito menos? Sí. ¿Qué dice la gente en el aumento? Sí, se queja, pero muchos todavía no saben todavía. Medio que piden, dame 200, 300. ¿El tanque lleno existe todavía? Sí, sí. Sí, sí. Gracias.